El pueblo empezó a cansarse de esta actitud de los senadores que se iban pasando el poder. De hecho, decían que eran esclavos, pero en vez de un amo, pues decían amos de los senadores. Los senadores vieron que el pueblo empezaba a enfadarse y les pasaron un poquitín para que metieran la pelota. Le dijeron, bueno, elegir vosotros de rey, a ver si vosotros podéis, ¿no? El pueblo, pues le dijo, a ver, chicos, vosotros sois senadores, vosotros tenéis el problema, vosotros tenéis que elegir al nuevo rey. No se decidían y al final intentaron buscar a un hombre de prestigio, de mucho prestigio. Y se fijaron en un tal Numa Pompilio, en este caso era un ciudadano de Cures, pero tenía tanto prestigio que sobrepasaba cualquier problema que tuvieran ambos bandos del Senado.